Mi nombre es Jair Humberto Mora Contreras, soy de Bogotá y estoy encargado de llevar el proceso técnico del desprendimiento, traslado y montaje de la pintura mural de paisaje con jinete del maestro Fernando Botero. Este mural lo íbamos a desprender con Rodolfo Ballín, él falleció el año pasado, el 7 de enero, y hace muchos años hemos trabajado aquí en Medellín y siempre le hemos hecho el seguimiento como al mural. Después del fallecimiento de Rodolfo, entonces el museo vio como pertinente en que yo siguiera con ese proceso del desprendimiento. Con Rodolfo desprendimos muchos murales por X o de razón, de emoliciones de casas, de edificios de bancos que los vendían y sacaban sus obras, bueno, en fin, y casas particulares. Uno ve las obras, sí, de Rayo, de Obregón, de no sé quién, de Cisemás, Caballero, todo, pero uno como que no se sitúa a ver el personaje, el ser humano, expresando lo que quiere expresar. Entonces a mí se me hace muy valioso y aprendí esas cosas entre muchas otras, muchísimas otras cosas buenas de Rodolfo. En ver como el detalle y la importancia de las obras y la lectura, como la personalidad, digámoslo, si se puede decir, de cada obra, y el artista ahí entregando su corazón a ese manchón, a esa raya que hizo, eso es una cosa que valoré mucho. Aprendí y, bueno, y me enseñó a hacerlo. Trabajando en restauración, uno es un simple medio, porque es que la obra es la importante. Uno lo que hace, no, que se rompió el cuadro, no, lo limpio, lo arreglo aquí, le pongo el colorcito y ya, pero la obra sigue siendo la importante. Uno es una cosa como en esta sala linda, ¿no? Hay unas personas que la sean y todo y nadie se da cuenta de ese trabajo. Eso es como el trabajo, una cosa que se pasa y las obras quedan ahí siempre intactas. Si no existieran, pues se perdería mucha parte de la historia, tanto como hemos evolucionado como nación, como seres humanos. ¡Suscríbete al canal!